Aquel hombre con mucha elocuencia y luego se retiró, se apartó definitivamente de todo escolasticismo, prefirió dejar a un lado el racionalismo subjetivista y permitir o desarrollar en sí mismo, mejor dijera, aquella facultad del Ser, ya citada por mí, que se conoce como percepción instintiva de las verdades cósmicas, facultad que otrora tenía la Humanidad en general, pero que se atrofió conforme el yo psicológico, el mí mismo o el sí mismo, se fue desarrollando, aquel sabio, sirio, educado en Egipto, dicen que apartado de toda escuela, se fue pues a cultivar la Tierra y a confiar exclusivamente en esa prodigiosa facultad del Ser conocida como percepción instintiva de las verdades cósmicas. Pero vamos aún un poco más lejos. Hay una Mente diferente a la Mente Sensual. Quiero referirme en forma enfática a la Mente Intermedia. En esa Mente Intermedia, encontramos las creencias religiosas religiosas de todo tipo. Obviamente, los datos aportados por las religiones, al fin y al cabo, tienen cabida en la Mente Intermedia. Y por último, existe la Mente Interior. Esto es algo que debemos esclarecer. La Mente Interior en sí misma y por sí misma funciona exclusivamente con los datos aportados por la Conciencia del Ser. La Mente Interior no podría jamás funcionar sin esos datos que proporciona la Conciencia Intermedia Interior del Ser. He ahí las tres mentes. La Mente Sensualista en el Evangelio es conocida, con todas sus teorías y demás, como la Levadura de los Saduceos. Jesús el Cristo advierte diciendo, cuidaos de la Levadura de los Saduceos, es decir, de las Doctrinas Materialistas, Ateístas, como la Dialéctica Marxista. Ese tipo de Doctrinas corresponde exactamente a la Doctrina de los Saduceos a la Doctrina de los Saduceos, de que habla el Cristo. Mas también advierte el Señor de Perfección sobre la Doctrina de los Fariseos. Esa Doctrina de los Fariseos corresponde a la Doctrinas corresponde a la Mente Intermedia. ¿Quiénes son los Fariseos? Son aquellos que asisten a sus templos, o a sus escuelas, o religiones, o sectas, etc., para que todos los vean. Escuchen la Palabra, pero no la hacen dentro de sí mismos. Son como el hombre que se mira en un espejo, y da la espalda, y se bajan. Únicamente asisten para que otros los vean, pero nunca trabajan sobre sí mismos. Y eso es gravísimo. Tales gentes se contentan con las meras creencias. No les interesa la transformación íntima. Por tal, pierden su tiempo miserablemente y fracaso. Cuidémonos, pues, de la levadura de los Saduceos y de los Fariseos. Y pensemos en abrir la Mente Interior. ¿Cómo la abriremos? Pues sabiendo pensar psicológicamente. Ustedes aquí reciben clases para el pensar psicológico. Si uno aprende a pensar psicológicamente, logra al fin abrir la Mente Interior. La Mente Interior, repito, funciona con los datos de la conciencia superlativa del Ser. Entonces, experimenta, gracias a eso, la Verdad de los diversos fenómenos de la Naturaleza. Con la Mente Interior abierta, podemos nosotros hablar, por ejemplo, sobre la Ley del Karma. Ya no por lo que otros digan o dejen de decir, sino por experiencia directa. También con la Mente Interior abierta. Quedamos suficientemente preparados para hablar sobre la Reencarnación, o sobre la Ley del Eterno Retorno de Todas las Cosas, o sobre la Ley de la Transmigración de las Almas, etc. Pero repito, ya no basados en lo que leímos, o en lo que escuchamos de algunos actores autorizados, sino en lo que escuchamos de los actores, sino en lo que escuchamos de los actores de la Iglesia. por sí mismos experimentemos, en forma real, directa. Eso es obvio. Bueno, Manuel Kant, el filósofo de Koeniglund, hace, pues, una distinción clara entre la Crítica de la Razón Práctica y la Crítica de la Razón Pura. No hay duda de que la Razón Subjetiva, Racionalista, jamás podría aportarnos nada que no perteneciese al Mundo de los Cinco Sentidos. El Intelecto, por sí mismo, es Racionalista y Subjetivo. Si un Intelectual hoy habla de un tema sobre Reencarnación, sobre Karma, exigirá pruebas, demostraciones. Como si la Razón Subjetiva, o como si las Verdades, que sólo pueden ser percibidas por la Mente Interior, pudiesen ser demostradas a la Mente Sensacionalista. Eso es exigir pruebas sobre eso, en el mundo del Sensorial Externo, equivale tanto como a exigirle a un bacteriólogo, que estudie los microbios con el telescopio, o como a exigirle a un astrónomo, que estudie astronomía con un microscopio. Pruebas se exige, pero las pruebas no se las puede dar la Razón Subjetiva, porque la Razón Subjetiva o Sensuadista no tiene que ver nada con aquello que no pertenezca al Mundo de los Cinco Sentidos. Y temas como el de la Reencarnación, Karma, la Vida Post-Mortem, etcétera, son de hecho exclusividad de la Mente Interior, jamás de la Mente Sensual. A la Mente Interior sí se le puede demostrar, pero ante todo se exige del Candidato a una Demostración, que haya abierto su Mente Interior. Si no la ha abierto, ¿cómo haríamos para hacerle una Demostración de ese tipo? Obviamente aquello sería imposible, ¿verdad? Visto esto con claridad, conviene que ahondemos ahora un poco en la cuestión de Facultades. El Intelecto por sí mismo es una de las Facultades más toscas en los niveles del Ser. Si queremos volver todo Intelecto, jamás llegaremos a la Apreensión de las Verdades Cósmicas. Indubitablemente, existe, más allá del Intelecto, otra Facultad de Cognición. Quiero referirme, esta vez en forma enfática, a la Imaginación. Mucho se ha subestimado a tal Facultad. Algunos hasta la denominan, despectivamente, con el título de La Loca de la Casa, título injusto, porque si no fuera por la Imaginación, no tendríamos esta grabadora, no existiría el automóvil, no existiría el ferrocarril, etcétera. El sabio quiere hacer un invento, deberá primero imaginárselo, y luego plasmar su invento en el papel. El Arquitecto, el que quiere hacer una casa, tendrá primero que imaginarla, y después la podrá trazar en el plano, de manera que la Imaginación ha permitido crear todo invento. No es...